¿Qué tal mi gente? Bueno, me parece totalmente lamentable lo de Liam Payne y que a día de hoy primero se haya trazado el tema de entregarle el cuerpo al padre para que pueda darle sepultura en su país que se haya tenido que embalsamar, que no sé por qué han tardado tanto un caso que además se sabía que era muy mediático yo creo que en 10 días cualquier forense, además hemos tratado mucho en este canal por el tema de Daniel Sancho cualquier forense que presente duda una vez que se le hace la primera autopsia pues se genere una segunda que ya es raro que se le haga dos y no entendemos por qué se ha tardado tanto se dice que se podría reconstruir la cara para el tema de que en el posible funeral estuviera presentable porque al final Liam Payne según parece ser se cayó inconsciente con lo cual no ejerció ningún tipo de protección en la cara y entiendo que la cara pues bueno tiene múltiples heridas que a la hora de ser visto por los familiares, amigos o todas las personas que vayan a pasar, no sabemos exactamente cómo se va a hacer pero bueno es increíble que al momento de ahora sus fans, sus familiares, sus amigos, toda la gente que lo quiere los propios compañeros de One Direction no puedan ir a despedirse de él todavía a día de hoy no hay fecha, vamos a ver un poco esta última hora y algunos detalles más sobre este asunto os invito a suscribiros, es totalmente gratuito, que presionéis el like me ayudaría una barbaridad y campanita importante para avisos de vídeo y directo bueno vamos allá, también os vamos a hablar de una nota que, bueno una entrevista que hizo Liam Payne hablando precisamente un poco de la salud mental y tal, vale, está muy interesante así que quiero que traigo lo suficiente como para que estéis todo el rato conmigo hasta el final del vídeo bueno, ¿cuándo es el funeral de Liam Payne? bueno esto es lo que sabemos hasta ahora, vale, según este medio digital el famoso podría regresar a casa en las próximas horas, aquí te contamos más detalles de su funeral y es que Liam Payne no ha tenido funeral, el funeral que tanto merece al menos de momento desde que falleció el día 16 de octubre, estamos a 4 de noviembre cuando nos demos cuenta, cuando nos demos cuenta de hace un mes del fallecimiento y todavía no ha tenido sepultura bueno, y es que a pesar de las investigaciones han avanzado los detalles de su despedida no han sido aclarados la muerte de Les de One Direction dejó un gran vacío en la comunidad de los Directioners creo que se les dice, ¿no? a que a día de hoy sigue llorando su muerte pero una de las más grandes incógnitas desde el momento es cuando será el funeral del famoso yo entiendo que, creo, creo, que el padre a sabienda de los apoyados que estuvo allí en Palermo con todo lo que le hicieron, que estuvo muy pendiente de ese árbol que se había hecho en conmemoración para él con fotos, con despedidas, con cartas yo entiendo que el padre sí va a poner el feretro para que se despierta abierto o cerrado, ya eso no lo sé y no me interesa eso es lo de menos, ¿no? me informaré, por supuesto, porque tengo que informar pero me refiero a mí, en mi opinión, yo lo cerraría si no está visible y muchísimo menos después de tantos días porque si todavía no hay fecha entendemos que mínimo, mínimo 48 horas de aviso no creo que digan mañana no creo bueno, aunque la fan de la agrupación desean ver al resto de integrantes despedirse de su hermano Liam Payne tendrá que esperar pues aún no hay fecha ni lugar para que el cuerpo del famoso descanse eternamente el funeral del famoso podría llevarse a cabo en este mes de noviembre según información revelada a The Mirror Yuka esto ha ocasionado que sus padres Geoff Payne y Keren continúen en Argentina a la espera de que pueda repatriar el cuerpo de su hijo y que todavía a día de hoy siguen en Argentina a no ser que estén viajando hoy la información última de ayer noche es esta según la información revelada por diversos medios y la familia del cantante desea llevarlo a casa con las menores interrupciones posibles para que el cantante pueda descansar en paz y es que hay que tener en cuenta que esos padres dentro de lo malo que es que era el único hijo que tenían y que se ha despedido para siempre de ellos no van a poder, entre comillas cerrar un poco esa herida hasta que se decida acabar con todo esto y hasta que no le den sepultura de la manera que quieran no van a poder descansar y eso no lo digo yo eso evidentemente lo dicen los psicólogos que ellos llevan en vilo pues ahora mismo más de 15 días cerca de 20 días bueno, las complicaciones con la entrega del cuerpo del cantante de One Direction comenzaron luego de que fuera revelada como muerte dudosa pero ahora ha sido completamente descartado bueno, ¿qué pasará con las pertenencias de Liam Payne que se quedaron en el hotel? buena pregunta tras la muerte del cantante varias de sus cosas se quedaron en el hotel y según los reportes del padre de Liam ya habría recogido su pertenencia para llevarlas consigo de regreso a casa hombre, yo entiendo que cuando el padre fue por primera vez se las entregarían a él una vez que ya han terminado las investigaciones huellas de atirares por si alguien habría entrado lo típico, ¿no? no sabíamos si hubiera sucedido algo pues una vez que haya terminado la investigación a ese respecto le habrán entregado las cosas claro bueno, todo parece indicar que la muerte de Liam Payne dejará de ser investigada como posible homicidio y podrán regresarlo a casa en Reino Unido Wolverhampton lo más pronto posible se espera que en las próximas horas se venga a conocer más detalles del funeral de Liam Payne descanse en paz por supuesto y bueno, vamos con lo que os decía hay una nota hay una entrevista que dio hace tiempo en la cual ya hablaba de esa salud mental y de ese intento de quitarse del medio vale, para que me entendáis vamos a ello una nota del 13 ya que se escucha un pelín bajito vale, no es mi culpa o sea, es así un momento de paz de tranquilidad al máximo en el que afronta lo que le pasó cómo vivió la soledad el consumo problemático lo contaba de esta manera vamos a ver mi vida estuvo muy controlada hasta cierto punto agenda la guardia de seguridad y todo es como los demás te ordenan como si tu vida fuese la de un títere digamos que él se sintió lo que estoy entendiendo él se sintió como un poco más manejado es como tienes que cumplir tantas cosas que es como bueno, tengo vida o sea, sí tengo que hacer esto te tratan como un buen icote ahora te toca ir aquí ahora firmar ahora cantar ahora entrevista ahora sesión de fotos y es como que él se sintió como como eso como te deshumanizas entonces llegas al punto tienes que tomar algo de control de tu vida y hasta que empecé a hacer eso con mi vida yo estaba viviendo para todos los demás y se me puso en un mal muy mal lugar en un mal lugar y encontré el disfrute en otras cosas que no necesito cuando estábamos en la banda la mejor forma de estar seguro creo que ha dicho la banda ¿no? sí, la banda la mejor forma de estar seguro por lo grande que fue todo era encerrarnos en nuestras habitaciones y por supuesto minibar en cierto punto pensaba voy a tener una fiesta si quiero y eso fue así en todo momento durante muchos años de mi vida y luego miras hacia atrás ¿cuánto tiempo has estado bebiendo? y Jesús eso es mucho tiempo incluso para alguien tan chico como yo lo era cuando estás creciendo lo único que necesitas es libertad para tomar decisiones y libertad para hacer cosas y fue lo único que aunque podíamos hacer lo que quisiéramos visto desde afuera la verdad siempre estábamos encerrados en una habitación a la noche y de ahí del auto camarín escenario yo creo que se sentía como encerrado ¿no? como encerrado psicológicamente físicamente también la verdad porque por la noche lo ha dicho ¿no? tenéis que estar ya tranquilos concentrados para lo de mañana y listo ¿no? cantar y encerrarnos otra vez bueno esta sería fijaros una de las ahora ahora entendemos muchas cosas ¿no? o sea este chico no no ha podido o no ha sabido gestionar bien esos sentimientos esas sensaciones mientras que ha ido creciendo dinero fama se ha sentido muy acorralado al final cuando está en un trabajo normal incluso aunque eche muchas horas cuando termina el trabajo termina y desconecta y ahí no ahí es te llama el manager te llama el otro jefe te llama el de la disquera te llama el no sé qué oye que es esto que es lo otro y entiendo que es un fastidio yo también leí por ahí a todos caen sobre Didi viste el trapero que tal el americano que está preso él hacía fiesta ahora cae cae también pero fíjate lo que dice Carmen también encontré el disfrute en cosas que no necesitaba ahí está encerrados y solamente tenía el minibar era escenario capaz de encerrarlos más los encerras peores una cosa es cuidarlos y otra cosa es tenerlos tan acorralados sí a ver a ver el tema de salud sí sí o sea es que no estamos hablando de encerrados físicamente solamente que también sino el sentirse acorralado mentalmente eso tiene que ser muy duro un día y otro y otro y no poder hacer tu vida y no poder hacer planes y no poder irte mucho día de vacaciones y no tener un fin de para escaparte y no tener un día a día con tu familia es muy importante en estos casos vivir en hoteles que entre comillas podríamos decir ah pues a mí me encantaría yo estoy seguro que si viviéramos en hoteles un sitio poco acogedor poco hogareño llegaría a un punto que diríamos oye yo necesito mi sofá mi gente mi familia y esto no es esto son dos camas aquí mal puestas una tele muy bonita ahí colgada y listo pero esto no es no es hogareño él hablaba mucho siempre de la soledad acá en el año 2019 previo a sacar su disco solista después de la separación del grupo que lo catapultó a la fama en una entrevista en el programa de Ant Middleton sorprendió a revelar que durante su etapa de mayor éxito había considerado la idea del suicidio y si a juzgar por algunas cosas que pasaron tengo la suerte de seguir aquí dijo hay veces en las que ese nivel de soledad te hace preguntarte ¿terminará esto algún día? eso casi me mató un par de veces bueno aquí acaba el corte la verdad que tiene que ser terrible de que algo que tanto te gusta que es tu pasión que es la música que bueno es relacionarte con los fans y que te encorseten tanto hasta tal forma hasta tal punto que te dañen mentalmente porque no puedas tener eso un día a día más tranquilo yo entiendo que las giras son las giras y las giras es un tiempo que es así pero incluso para los músicos si quieres tratarlo bien lo lógico es oye si te puedes llevar a un familiar que cuando terminéis el trabajo podáis cenar juntos digamos estar un poco más pues eso en familia más tranquilo yo creo que eso también podrían o deberían desde las disqueras y los que digamos los managers que generan todo esto de intentar que esos meses y meses de gira pues se puedan hacer un poco más acompasados con la familia de algún modo entiendo que no se puede te puedes llevar a la familia a todos lados porque la familia también tiene si tienes hijos tienes que llevar al colegio y tal pero de algún modo porque al final lo que estás dañando es a la persona y no está bien no está bien no todo vale por dinero en fin mi gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo esperemos que pueda tener un funeral lo antes posible primeramente para cicatizar la herida de los padres y que ya puedan empezar a ese duelo pasarlo un poco mejor dentro de lo que cabe y por supuesto que los fans y los ex integrantes de One Direction también puedan despedirse de su compañero mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo